Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creacion.tevo.icono para Youtube, acupuntura.severino Bien, antes de comenzar el programa, permíteme informarle que la tienda Tiandé, junto con la Academia Superior de Medicina Tradicional China, ASMTC Juntos van a impartir seminario el día 7, 14 y 21 de octubre de este año 2017 El precio 200 euros por persona, de 5 a 8 de la tarde El teléfono 91 259 17 49 637 68 35 76 Con la señorita Asia Ancova, o pueden llamar al teléfono de este canal 609 17 35 49 Seguimos con el programa señores, que hemos venido para estar con ustedes Bien, una persona que está sufriendo de menstruación irregular Esta persona es de Pueblo Nuevo, Metro Pueblo Nuevo de Madrid De Madrid Otro que está sufriendo de infección urinaria Esta persona es de Arroyo Hondo de República Dominicana Otra persona de Cáceres, que está sufriendo de esterilidad Y quiere saber los puntos, nosotros podemos recomendarle Para personas que tienen problemas para dar hijos No olviden tonificar el 6 del vaso pancreático El 3 y el 6 del vaso con sesión y 36 de estómago Eh, no usar esos puntos Y la demás patología que yo mencioné El punto Eh, punto 2 De riñón Eh, mírenlo aquí El 2 de riñón Mírenlo ahí Porque abajo está el 1 Y el 2 es fuego Y el 1 de riñón es madera Madera, porque representa el hígado Seguimos con el programa señores Que hemos venido para estar con ustedes Otra persona que está sufriendo de pérdida del conocimiento Esta persona es de Len Sánchez Villas Agrícola De República Dominicana Le recomendamos el 2 De riñón El 6 del maestro corazón 36 de estómago 20 del vaso gobernador Pai Ui Y ustedes se curan En menos tiempo De los que canta un gallo Seguimos con el programa señores Vamos a una pequeñísima pausa Y en 3 minutos Regresamos